A esta hora vamos con Mari Carmen Bermúdez en Cumaná porque el pueblo de esa ciudad tomó las calles en defensa de nuestro exequivo. Adelante Mari Carmen. Compañeros, convives, camaradas, hermanos, primos, compadres, ese es el gentilicio de los venezolanos. Y ninguna pretensión ociosa y manipulada nos puede quitar nuestra forma hermosa de ser. Podemos tener diferencias como las tenemos, pero cuando se trata de llamados sublimes, como el territorio nacional, como el legado que nos dejaron los gestores de nuestra nacionalidad y nuestra independencia, no hay nada que nos detenga y por eso estamos aquí en esta gesta nacionalista. Debo agradecer la deferencia de otras 13 organizaciones opositoras pacíficas y democráticas que me permitieron representarlas en este derecho de palabra. Saludar al diputado Cabello, al gobernador Pinto, al alcalde Sifonte, a todas las autoridades del partido de gobierno que nos permiten compartir esta tribuna. Y lo hacemos sin duda, sin ambaje. Compartir escenarios como este, cuando se trata de la república, compañeros, no hay nada que nos detenga. Y por eso vamos a votar sí el 3 de diciembre. Cinco veces sí. Algunos, de manera manipuladora, pretenden decir que ahora sí van a defender el exequivo. Esta es una lucha que tiene más de 180 años. Un laudo arbitral trucado con la justicia internacional que nos despojó de 159 mil kilómetros cuadrados. Algunos pretenden decir que esto le interesa al partido de gobierno y no podemos caer en esa trampa. Todos los gobiernos venezolanos han actuado en defensa del exequivo. Y sobre todo después de 1966 con el acuerdo de Ginebra que nos potesta a buscar una solución pacífica, diplomática, pero firme en defensa del exequivo. Y por qué ahora entonces, porque hay una circunstancia concreta, compañeros, porque hay un contexto que nos obliga a enseñar los colmillos venezolanos. El asedio reciente del gobierno de Guyana al pretender regalar las riquezas que no son nuestras, que no son nuestras, han parado en transnacionales imperiales como la ExxonMobil y con la alcahuetería de algunos miembros de la Corte Internacional de Justicia. Ese es el contexto concreto que nos obliga el 3 de diciembre a decirle a Europa, a decirle al resto de Latinoamérica, a Oceanía, a África y a Asia y a sus gobiernos todos, que los venezolanos estamos unidos decididamente en defensa del exequivo. El 3 de diciembre, hermanos míos, todos, no hay un plebiscito contra el gobierno. Esa materia está pendiente y para ello, en el 2024, son las elecciones presidenciales, donde se hacen balances de los gobiernos y el pueblo vota a favor o en contra. No es un plebiscito contra el gobernador o ningún alcalde. Es una decisión soberana, libérrima. No es mucho lo que podamos hacer de aquí al 3 de diciembre, pero sí es bastante poner el tema nuevamente en el tapete, en un movimiento de formación, de educación, didáctica, hacia los nuevos líderes, hacia las nuevas generaciones y también a los mayores de edad como nosotros, que no conocemos muy bien el cuento histórico. Por eso, sin duda, en nombre de la oposición democrática, en nombre de mi partido Soluciones para Venezuela, en el mío propio como suquense, como venezolano, como revolucionario, como nacionalista, como antiimperialista, estamos aquí dando un respaldo a esta acción. A ustedes, mis gratos saludos siempre. Las críticas que hagamos, las hacemos siempre, con la mejor intención de la rectificación. Y cuando hay que restiarse por Venezuela, estamos a la orden todos. Un abrazo, compañeros. Un aplauso para este líder opositoro de Soluciones Venezuela, pero patriota. Bueno, en esta marcha cívico-militar-policial, en esta expresión hermosa unida, dejamos en el derecho de la palabra, en representación de nuestra fuerza armada bolivariana, con ustedes, nuestro almirante, Luciano Francisco, comandante de la SODI. Porque el exequivo es... El exequivo es... Que se escuche, yo vengo con la batería al millón por ciento por ese hermoso pueblo, en esa marcha. El exequivo es... Yo le doy primeramente, gracias a Dios, por esta maravillosa oportunidad que tenemos nosotros, el sector militar. No estamos acostumbrados a este tipo de actos. ¿Verdad? Nosotros, a mis 30 años de servicio como almirante, pues, estar aquí rodeado de ustedes. Es una maravillosa experiencia. Una maravillosa experiencia para toda mi vida, para todos los militares que estamos acompañándolos en esta lucha, porque el exequivo es... Le agradezco a mi capitán, Diosdado Cabello, la tapa del frasco, pues, para el día de hoy, que nos vino a acompañar en esta maravillosa gesta, que es de todos. A todos los sectores políticos, a todos los sectores de nuestra patria que nos están acompañando el día de hoy. El 3 de diciembre tenemos un reto, todos los venezolanos, defender a Venezuela. Todos tenemos que defender nuestra patria. Y hay muchas maneras de defenderla. La primera es, con la maravillosa oportunidad que nos dio nuestro comandante presidente, de participar, participar votando. Cinco veces sí. Cinco veces sí. Este próximo 3 de diciembre, nosotros vamos a levantar a todos nuestros vecinos, a todos nuestros compatriotas, a todos nuestros amigos, y junto con ellos vamos a votar. Cinco veces sí. Gracias a todos. El exequivo es... El exequivo es... Un aplauso para nuestro almirante, Luciano Francisco. Escuchamos a líderes de la oposición patriota, a compatriota Luciano Francisco, en representación de la Fuerza Armada, al Poder Popular. Ahora vamos a escuchar a uno de nuestros líderes, hoy miembro del comando de campaña venezolatoda, nuestro hermano diputado, Jesús Faría Tortosa. ¡Que viva la patria! Bueno, querido camarada de Osado Cabello, usted está en presencia de una de las movilizaciones más importantes y masivas de los últimos años en la ciudad de Cumaná. Y eso tiene una razón y una causa. La unión cívico-militar, la unión de todos los sectores sociales y políticos del país en la defensa de la patria. Solamente quisiera hacer tres comentarios. En primer lugar, nuestro enemigo en este esfuerzo nacional por la soberanía plena sobre el exequivo es el imperialismo norteamericano y las compañías petroleras transnacionales que siempre nos han atacado, que siempre nos han espoliado y ahora intentan hacerlo nuevamente a través de Guyana. En segundo lugar, vamos a denunciar el carácter entreguista del gobierno de Guyana que actúa como una oficina de administración de los intereses de la ExxonMobil y hacen todo lo posible para generar conflictos, para generar guerras, para debilitar a nuestros pueblos, para atentar contra el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, de una patria grande unida. Ahí está la ExxonMobil. Recuerden que ellos demandaron de nosotros la República Bolivariana de Venezuela 20 mil millones de dólares por unas causas que no existían y trataron también de espoliar siempre nuestros recursos naturales. Ahora están ellos allá y aquí en esta patria con la raíz profunda de Bolívar, con la fibra de nuestros libertadores, con la unión cívico-militar y con el presidente Nicolás Maduro al frente estamos nosotros. Vamos a dar el primer paso el 3 de diciembre, el primer paso en esta nueva estrategia para que la Guayana Esequiba sea integrada plenamente al desarrollo de nuestra nación para nuestro pueblo y para los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ahora el domingo tenemos un simulacro y todos vamos a aprender el ejercicio de cómo el 3 de mayo le daremos una gran señal el 3 de diciembre le daremos una gran señal al mundo el Esequibo es de Venezuela y nadie tiene la fuerza para arrebatárnoslo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la Guayana Esequiba! Un aplauso para nuestro hermano diputado Jesús Faría y sin más preámbulos vamos a dejar en el uso de la palabra a este hermano compañero de lucha hoy tiene la responsabilidad de ser el jefe del comando de campaña Venezuela toda en Sucre con ustedes nuestro hermano almirante Gilberto Amílcar Pinto Blanco Hoy nuevamente Sucre le dice a Venezuela hoy Sucre le dice al mundo que una sola causa está bañando de amor de bolivarianismo de patriotismo la tierra del gran mariscal el 3 de diciembre votamos cinco veces cinco veces cinco veces hoy hermano de lucha hermano que hoy nos honra con este liderazgo colectivo hoy queremos decirle que Sucre está dando una demostración de unidad una demostración de inclusión una demostración del consenso a que la asamblea nacional el consejo nacional electoral nos ha convocado hoy 16 de noviembre quedará en esos días de la historia en que las calles de Sucre se unieron en un solo color el color tricolor de nuestra bandera de sus ocho estrellas y el espíritu inmortal de valientes hombres y mujeres que están aquí hermano Diosdado para ir al esequivo cuando sea con quien sea y contra quien sea la unidad nacional es un activo que hoy debemos ponerlo en primer plano por encima de cualquier diferencia en primer plano por encima de cualquier color en primer plano por encima de cualquier diferencia Sucre ha dado hoy una demostración de patriota y ustedes saben por qué porque somos hijos del gran mariscal de Ayacucho hoy pueblo de Sucre desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón les pido que cuidemos cada segundo de estos que nos restan para ir al 3 de diciembre que nos quedan para la batalla de esta semana que es el simulacro aquí no hay partido político que padrotee a nadie aquí el candidato es uno solo el candidato es cada uno de ustedes y de nosotros que hoy salimos a defender lo que ha sido nuestro lo que es nuestro y seguirá siendo nuestro hoy podemos decirle con la conciencia en alto que decimos cinco veces sí porque nos hicieron una trampa una emboscada en un juicio donde no pudimos entrar que le decimos sí porque hay un solo instrumento que es el acuerdo de ginebra que le decimos si rechazamos la injerencia competencia de la corte internacional de justicia esa corte que hoy está dirigida por una magistrada internacional que nada más y nada menos fue la asesora de Hillary Clinton del departamento de estado y de Red Tillerson quien está al frente de esa Exxon móvil que ha manipulado que ha ido por el mundo buscando siempre perturbar la paz y la tranquilidad ya lo hicieron en el mar de China ya lo hicieron en el mar de Cancún y hoy pretenden manipular con sus marramusias del pasado y del colonialismo jurídico pretender que los venezolanos no vayamos a un referéndum será que le hacemos caso a la corte internacional será que entregamos la patria será que entregamos el exequivo el exequivo es Venezuela el exequivo es cada mujer el exequivo es cada nieto que tenemos el exequivo es cada soldado cada ama de casa el exequivo es cada científico cada pescador cada campesino el exequivo es cada muchacho el exequivo es cada mujer el exequivo es cada científico cada cultor el exequivo es Venezuela es el exequivo el grito cuando cantamos un gol de nuestra vino tinto vino tinto se escribe con la B de Venezuela vino tinto se escribe con la B de venezolano hoy hago un llamado a todo el pueblo de Sucre a seguir fortaleciendo esta unidad solamente en la unidad seremos fuertes cuando hemos sido derrotados o tenido revés es porque hemos estado desunidos aquí están los patriotas los hijos de Bolívar los hijos de Chávez que están al frente para decirle al mundo que estamos por defender y defenderemos cada milímetro de esos 165 mil kilómetros cuadrados eso se corresponde a 13 veces el estado Sucre la tierra no se vende la tierra se defiende los patriotas no retroceden los hijos de Sucre no retroceden el pueblo de Venezuela no retrocede que viva la patria que viva el Ezequivo el sol de Venezuela nace cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla hoy tenemos ante nosotros el jefe de los movimientos electorales y de garantía del voto a un hermano a un maestro a un buen amigo a un consejero que hoy ha interpretado y que es nuestro guía para este encuentro unitario de todos los sectores políticos de todas las fuerzas que aman a su madre que aman a vuestra madre patria con ustedes el hermano capitán Diosdado Cabello Rondón muy buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo están? bueno los saludo y los saludo con mucho afecto y cariño respeto para ustedes compañeros compañeras compatriotas una expresión de la unidad de nuestro pueblo hemos marchado no mucho no mucho marchamos pero marchamos juntos marchamos unidos con nosotros iba ahí al lado Vázquez iba al compañero Hermino Rojas compañero compatriotas Hernán García estaba también Hermes García Luis Marín el gobernador iba el alcalde Sifonte íbamos caminando iba el pueblo porque nosotros estábamos caminando por una causa que une al país une a la patria no estábamos marchando para definir para definir un cargo público aquí creo que eso ha sido entendido por la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas quedan algunos y algunas que no hayan como expresar su apoyo a la ExxonMobil y decir que ellos apoyan a la ExxonMobil al gobierno de Guyana les falta poco pero no encuentran la manera están esperando que nosotros los ayudemos que nosotros les demos el empujoncito que falta porque con el guabineo a la hora de defender la patria con el esperar a ver qué pasa con el jugar posición adelantada quedan en evidencia su falta de amor al suelo patrio su subordinación a intereses extranjeros y en este caso específicamente a la ExxonMobil ellos dirán y sueñan si la ExxonMobil gobierna en Guyana que gobierna en Venezuela aquí no aquí no ahora todos y todas las que estamos aquí vamos a votar cinco veces sí ¿verdad? levante la mano los que van a votar cinco veces sí ¿hasta allá atrás? ajá ok cinco veces sí 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 ahora escuchen escuchen eso es bueno pero falta todavía falta todavía y ahí viene la convocatoria ahí viene el empuje de ir casa por casa calle por calle a tocarle la puerta al hermano a la hermana que esté confundido que se ha dejado llevar por la operación mediática de que no hace falta un referéndum porque el exequivo es nuestro nadie está preguntando si el exequivo es nuestro la sola duda ofende el exequivo es de Venezuela eso no hay duda nadie está preguntando si el exequivo es de Venezuela pero esta patria esta ¿cómo Dios cómo tuvo su origen? ¿cómo fue el 19 de abril? un referéndum un referéndum y consultaron a la gente que estaba en la plaza y el resultado fue que no queríamos más gobiernos coloniales fue el primer referéndum y aquí se ha consultado y nuestra constitución así lo está establecida en la anterior constitución del 61 no estaba contemplado y el comandante Chávez inclusive cuando llamó a referéndum para la asamblea nacional constituyente fueron hasta el TCJ a decir que eso era inconstitucional ¿verdad señor Jesús? fueron allá y hubo que modificar las preguntas porque la anterior constitución no tenía claridad de ese concepto es más ni siquiera mencionaba una asamblea nacional constituyente porque ella nació de otra cosa que otros países no tengan en su constitución la consulta de los temas trascendentales a su pueblo no es culpa nuestra la asamblea nacional haciendo uso de lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido muy clara consulta está habilitada para hacer un referéndum consultivo sobre temas trascendentales y si el tema de la Guayana Esequiba nuestra Guayana Esequiba no es un tema trascendental para algunos pobre ciudadano pobre ciudadana porque si lo es es nuestro territorio es nuestra patria es el legado para nuestros hijos y nuestras hijas cuando nosotros estemos visitando los hermanos y hermanas en la calle hay que llevarles argumentos porque algunos van a decirte porque voy a votar mi voto no hace falta así hace falta porque el mensaje que hay que enviar es que todos los venezolanos y todas las venezolanas estamos dispuestos a defender nuestro territorio que no hay dudas de ninguna naturaleza cada quien desde su posición pero todas a la misma defendiendo la patria defendiendo la constitución a la hora de elecciones de gobernadores de alcaldes presidenciales diputados bueno cada quien presente a su candidato pero a la hora de defender la patria esta es la única bandera que nosotros tenemos esta bandera que está aquí es la bandera que nos une la bandera de Miranda el amarillo azul y rojo de nuestro queridísimo Francisco de Miranda esta bandera con sus ocho estrellas y saben que significa la octava estrella nuestra Guayana Esequiba nuestra Guayana Esequiba no estamos hablando fíjense no estamos hablando de lo que hoy es Guayana el estado Bolívar no 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 nosotros estamos hablando de todo aquel territorio como dice en los papeles de la capitanía general que van al oeste del río Esequibo esa estrella la octava estrella representa ese territorio 159 mil 542 kilómetros cuadrados que son de nosotros que hoy está ocupado de facto por Guayana Guayana está ocupando de facto un territorio que es de Venezuela apoyada hoy por estas empresas transnacionales ahí no gobierna el pueblo ahí no hay un presidente ahí hay un empleado de la ExxonMobil la ExxonMobil paga abogados paga ministros algunos quisieran aquí que eso ocurriera aquí en Venezuela no es así aquí no estamos subordinados a ninguna empresa aquí nosotros haremos lo que diga el pueblo por eso se consulta al pueblo lo que ocurre es que ellos no tienen valor hay unos que dicen no yo voy a participar y voy a votar si en la pregunta tal y tal y en la tal y tal voy a votar no eso es mentira van a votar no en todas pero no tienen el coraje de asumirlo no tienen el coraje de pararse y hacer una marcha como esta invitando a los que lo apoyan a que voten no a decir que no apoyan lo que se está haciendo no tienen coraje nosotros vamos por la calle con el pecho al frente con una sonrisa diciendo el 3 de diciembre nosotros votaremos 5 veces si y es muy sencillo no tengamos dudas la primera pregunta es porque uno puede ir a votar 5 veces si automáticamente eso es bueno pero no es ideal nosotros tenemos que votar 5 veces si consciente claros muy claros de lo que estamos votando primera pregunta ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho a la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba primer sí ¿por qué? porque el que el laudo arbitral de París fue una medida que tomó el Reino Unido con Estados Unidos no nos dejaron a nosotros participar eran los acuerdos de los imperios para repartirse las tierras del mundo yo te concedo esto aquí y tú me concedes esto por allá es hírito absolutamente hírito es parte de la doctrina Monroe de los Estados Unidos segunda pregunta ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? eso se firma es un documento el acuerdo de Ginebra entre Venezuela y el Reino Unido que era hasta esa época dueño de ese dueño no decía que era el dueño de un sector al este al este del río Esequibo al este del río Esequibo unas tierras que le había comprado ese Reino Unido a Holanda pero las tierras del oeste del río Esequibo hacia acá ¿a quién le pertenecen? a Venezuela y el acuerdo de Ginebra además establece en sus partes que cualquier decisión a la que se llegue debe ser de manera consensuada esto lo saben ustedes ¿verdad? esto lo sabe el pueblo hay que decirlo a la gente en la calle a los que tienen dudas no nos vamos a dejar nariciar por nadie ¿ves? tercera pregunta ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? sí que rechazar la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver ahí no tiene velas en ese entierro no tiene por qué estar metiendo sus narices Venezuela no ha pedido que la Corte Internacional de Justicia tal cual como le establece el Acuerdo de Ginebra esté participando en la solución de esta del conflicto recuerden que el Acuerdo de Ginebra dice que es de manera consensuada ambos ambas partes entonces son los dos no es uno y medio ni uno los dos la Corte Internacional no tiene nada que ver en esto fíjense que es tan inmoral la posición de la Exxon Móvil y su gobierno en Guyana que fueron a la Corte Internacional de Justicia para impedir el referéndum mira ellos que van a la Corte Internacional de Justicia a impedir el referéndum y nosotros que somos rebeldes absolutamente rebeldes le decimos el 3 de diciembre vamos con más ganas a votar en el referéndum no nos dejemos manipular por nadie cuarta pregunta ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional sí cuatro veces sí Guyana valiéndose de estas transnacionales quiere entregarle concesiones inclusive en tierras que están al frente de nuestro estado del Tamacuro que son tierras aguas venezolanas que no tienen discusión y que no tienen nada que ver con el conflicto en la Guyana Esequiba en nuestra Guyana Esequiba pero ellos quieren entregar concesiones ahí nos oponemos rotundamente ya una vez lo hicimos se metieron con un buque y nuestra armada fue allá y los sacó del territorio en disputa y los sacó no tenemos dudas en lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer quinta pregunta ¿está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integrar a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de la entidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y al derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano sí cinco veces sí pero lo hagámoslo con argumento con conciencia con convencimiento con el sentido pleno de saber que estamos votando por la soberanía de nuestra patria por la defensa de la integridad territorial pero además estamos votando contra las transnacionales petroleras que gobiernan Guyana contra el imperialismo y estaremos votando a favor de la defensa de nuestros hijos y nuestras hijas no es sencillo enfrentar al imperialismo no es sencillo hacer lo que ha venido haciendo Venezuela y cada día nos pondrán más obstáculos en el camino y tal como lo dijo Vázquez nos han encontrado divididos y nos sorprenden y son capaces de vencer a Venezuela cuando estamos unidos no pueden contra nuestro país no pueden contra nuestro pueblo por eso hoy aquí en Sucre en esta inmensa manifestación que llega por allá lejos pero muy lejos pasa por allá por la catedral me dicen mucho más allá por qué sale el pueblo aquí en esta tarima tuvo el derecho de palabra un compañero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el almirante Luciano nuestra Fuerza Armada participa activamente en la defensa de la patria cada soldado cada soldada pero también tuvieron derecho de palabras compañeros compatriotas de sectores que no apoyan a la revolución bolivariana y los hemos escuchado con respeto y los hemos escuchado inclusive con cariño es más yo debo decir en lo personal que los he escuchado con admiración porque no es fácil fijar posición porque algunos pueden creer que se está apoyando al gobierno revolucionario no, no están apoyando al gobierno revolucionario no lo están haciendo lo que se están apoyando es a la patria y a la hora de defender la patria estaremos luchando al lado de los soldados y soldadas que quieran defender la patria no importa el color político no importa la religión pero vamos juntos a defender la patria se han incorporado todos los sectores los cuerpos policiales se han incorporado las mujeres los jóvenes los estudiantes se han incorporado en todo el territorio nacional hoy en Venezuela nadie habla de otra cosa que no sea la defensa de la Guayana Ezequiva los que quieren imponer otra agenda que se queden hablando solos nosotros hablaremos de defender la Guayana Ezequiva y de votar el 3 de diciembre 5 veces si 5 veces si vamos a votar compañeros y compañeras vamos a buscar a cada venezolano o venezolana vamos a tocarle la puerta y nos lo llamamos abrazados el 3 de diciembre y votemos con una sonrisa nuestros nietos nuestros hijos no los van a agradecer Bolívar Sucre no los va a agradecer los mártires de esta patria no los van a agradecer vamos todos juntos el 3 de diciembre a decirle al mundo Venezuela toda está unida en defensa de nuestra Guayana Ezequiva un abrazo para ustedes compañeros y compañeras que viva la patria que viva Bolívar que viva Guayana Ezequiva un abrazo no los va a agradecer